Buenas tardes a todos, estamos aquí con Gabriel González Ortiz, él es periodista del diario de Navarra y autor del libro Habremos del Suicidio. Además, Gabriel forma parte de la Comisión para la Prevención de las Conductas Suicidas del Gobierno de Navarra. Muy buenas tardes, Gabriel. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, en varias entrevistas has hablado de que tu libro Habremos del Suicidio surge de una necesidad. ¿Cuál crees que es realmente esta necesidad que hay en torno al suicidio? Sí, yo suelo decir que el libro surgió de una necesidad porque yo al entrar en la Comisión de la Prevención de las Conductas Suicidas del Gobierno de Navarra veía que todos los agentes, los supervivientes, todos los expertos de educación, en salud, en estar social, nos pedían a los medios de comunicación que habláramos por fin del suicidio, que rompiéramos ese silencio que ha estado durante siglos. Y por otro lado veía que a nosotros en la facultad siempre se nos había dicho que no había que hablar del suicidio. Por lo tanto, fruto de esa contradicción veía que había que explorar de qué manera los medios de comunicación podíamos cubrir la necesidad que nos reclamaban los agentes en la prevención del suicidio, pero hacerlo claro con seguridad porque es un tema muy delicado en el que es fácil cometer errores y en vez de sumarnos como un agente más en la prevención podemos ser un agente de riesgo. La conversación que tendremos en Foro de Foros acerca del suicidio lleva por título El suicidio, tabú inexplicable y asignatura pendiente. ¿Por qué continúa siendo un tabú el suicidio en el siglo XXI? ¿Por qué? Muy buena pregunta. El suicidio ha sido silenciado durante décadas. No podemos olvidar que hasta el año 1983 en España se prohibía enterrar en los cementerios a las personas que se quitaban la vida. Estamos hablando de 1983, que es relativamente reciente. Venimos de una tradición cristiana en la que el suicidio se consideraba pecado y también es verdad que esto todavía se vive en la actualidad, aunque yo creo que se empieza a romper esa tendencia de que las familias que pierden a un ser querido por el suicidio se les colga cierto estigma social y eso lleva quizás a esconderlo. Y en la sociedad no se habla. Es un tema que da mucho respeto, da cierto miedo porque es algo muy desconocido y sí, es un tema del que no se habla en la sociedad, pero por otro lado a mí me llama la atención cuando conoces las cifras. Cuando conoces que 3.500 personas se suicidan en España al año, yo creo que todos y todos preguntáramos en nuestro entorno, todos conocemos un caso cercano de un familiar, del amigo de un familiar. O sea, todos tenemos una conexión directa y relativamente cercana con el suicidio y a pesar de ello, a pesar de estar tan extendido en la sociedad, de que todos tenemos cerca a alguien que se ha quitado la vida, lo seguimos viendo con lejanía. Entonces es algo que poco a poco, yo creo que en los últimos años se va rompiendo el tabú, sobre todo gracias al esfuerzo que están haciendo las asociaciones de supervivientes que han ido saliendo en la última década en toda España, que han dado un paso al frente muy valiente y son ellos los que están empujando a que este tabú poco a poco se vaya rompiendo. Antes me preguntabas también por la necesidad y te respondió relacionado con los medios de comunicación, pero hay una necesidad muy grande de que en la sociedad este silencio se vaya rompiendo. Porque si no se habla del suicidio, la sociedad no tiene conciencia del enorme problema que tenemos en el seno de la sociedad. Si no se habla del suicidio, las personas que están sufriendo y tienen ideaciones suicidas van a tener más difícil hablar y pedir ayuda. Y el primer paso para solucionar un problema es pedir ayuda. Por lo tanto hay que ir normalizando poco a poco el concepto del suicidio porque está ahí y les hay que hablar con él con más naturalidad porque así también las personas que sufren, como digo, van a tener más fácil pedir ayuda. Los que pierdan un ser querido por suicidio van a, por lo menos no van a ver cómo, además de ese dolor insoportable que sufren, no van a tener que acarrear con ese estigma social. Y luego tenemos que hablar del suicidio porque en las redes sociales se habla y se habla y mucho y no viene el suicidio. Hace poco, hace unos meses leí una noticia que me llamó muchísimo la atención. Era como Facebook e Instagram desde febrero del año pasado decidieron retirar de sus redes todos los contenidos que podían incitar al suicidio. Y entre abril y septiembre o noviembre, creo, en los seis meses del año pasado, Facebook retiró 4,5 millones de resultados. Instagram 1,68 millones, creo recordar. Entonces, yo creo que estas cifras deberían a todos hacer, llevarnos a todos a una reflexión de por qué en la sociedad sigue siendo un tabú y, sin embargo, en las redes sociales es un tema del que se habla muchísimo. Por lo tanto, no podemos permanecer callados y ya para todo. Bueno, como hemos dicho en la introducción, has trabajado en la Comisión para la Prevención de las Conductas Suicidas del Gobierno de Navarra. ¿Es realmente una labor proactiva la que se hace? ¿O a veces se espera a que sea la propia persona con un problema la que acuda en lugar de realizar precisamente esa labor de prevención? Sí, la comisión se creó en el año 2014 y fue una comisión pionera en España en el sentido de que, por primera vez, se sacaba la prevención del suicidio solo del ámbito de la salud. Entonces, es una comisión en la que forma parte profesionales de educación, de bienestar social, de policía, de ASOS Navarra, hay un representante de supervivientes, hay, por supuesto, de salud, de salud mental. Entonces, yo estoy como periodista, entonces lo que hacemos no es trabajar con casos concretos, lo que hacemos es identificar en cada área necesidades y problemas ante los que hay que dar una respuesta y ver cómo poco a poco ir intentando trabajar de una forma transversal e integral en la prevención del suicidio. Porque creo que es la clave, ¿no? Es trabajar en educación, pero hay que trabajar en salud, hay que trabajar en la opinión pública a través de los medios de comunicación, hay que trabajar en políticas de bienestar social y es la forma en la que hay que abordar el suicidio. No solo es un problema de salud, es un problema como sociedad muy grandísimo. Y bueno, por último, si nos pusiéramos en la tesitura de que tuvieras el poder de adoptar una medida para la prevención del suicidio o reforzar algún área en específico, ¿qué crees que es lo más importante y por qué? Lo más importante y es lo que se iba reclamando años y años es que por fin en España haya un plan nacional para la prevención del suicidio. Hace dos o tres años parecía que iba a salir, pero en ese momento dimitió la ministra que estaba entonces en el cargo, que era una persona que tenía una sensibilidad muy grande con este tema. Y aquello se quedó aparcado. En los últimos meses previos a la pandemia también se estaba trabajando intensamente en establecer un protocolo de actuación, por ejemplo, en los medios de comunicación. Se estaba trabajando mucho en este campo, pero llegó la pandemia que todos conocemos y ha ralentizado todo. Pero yo creo que es básico y ya vamos tarde a la hora de implantar un plan nacional para la prevención del suicidio, porque allí, en todos los países donde se ha implantado, las cifras han descendido. El suicidio se puede prevenir, pero hace falta recursos, hace falta una voluntad política y hace falta medidas que estén a la altura de las cifras de las que estamos hablando. Tienes una guía publicada en la Asociación de Periodistas de Madrid sobre cómo tratar el suicidio desde la perspectiva periodística. Sin meternos mucho en el tema, porque recomendamos a cualquier persona que quiera leerla, que la tiene ahí para poder tener esa guía, ¿cómo valorarías rápidamente el tratamiento que se hace del suicidio desde la perspectiva periodística? Ha mejorado bastante en los últimos años. Yo cuando digo que en mi libro, hablemos del suicidio, la gente, muchos, puede llevar al error de que lo que estoy pidiendo es que hagamos con cada suicidio lo mismo que hacemos con accidentes de tráfico. Y no es así. Más de la inmensa mayoría, más del 99% de los suicidios que ocurren en España no son noticia, porque no tienen un interés público, no deben salir de la esfera privada. Pero cuando abordemos algún caso que por algún motivo son noticia, debemos hacerlo con mucha cautela. Yo siempre digo la regla de las tres R's. Hay que actuar con mucho rigor. Todo lo que decimos debe estar contrastado. Debemos acudir a fuentes fiables, con mucha responsabilidad. No todo lo que sepamos hay que decirlo y hay que actuar con responsabilidad porque quizás algunos deslizas de los que comentamos en nuestra información sí que pueden provocar un efecto contagio. Por eso la Organización Mundial de la Salud se nos pide que, por ejemplo, que no detallemos el método, que no simplifiquemos las causas. Son unas directrices de la Organización Mundial de la Salud que tienen ya 20 años. Parece mentira y todavía los medios de comunicación las estamos conociendo, parece, ahora mismo. Pero sobre todo yo creo que hay que hablar más del suicidio como fenómeno general. A base de silenciar los casos concretos, lo que hemos hecho los medios de comunicación es silenciar ese enorme problema que tenemos. Por lo tanto, se puede hablar más del suicidio como fenómeno, dar voz a los expertos, a las estadísticas y ir poco a poco concienciando a la población del problema tan grande que tenemos. Esto es lo que poco a poco yo estoy viendo en los últimos años, este tipo de tratamientos que van proliferando. Y en los casos concretos que por una u otra razón salen a la luz pública también veo tratamientos más respetuosos. Pues Gabriel González Ortiz, periodista del diario de Navarra y autor del libro Habremos del Suicidio. Muchas gracias por poner sobre la mesa una realidad como esta que esperemos que en el futuro sea una mera anécdota. Gracias por ver el video.